En este video, determinaremos el resumen de 5 números, el rango, el rango intercuartil, así como los valores atípicos, dado un conjunto de datos. También haremos un diagrama de caja o diagrama de caja y bigotes de los datos. Observe cómo se nos dan datos sobre la cantidad de mensajes de texto por día, y tenemos 9 valores de datos, lo cual es extraño. El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor, que ya he hecho aquí a la derecha para ahorrar tiempo. Sin embargo, antes de determinar el resumen de 5 números, es importante reconocer que existen diferentes métodos para determinar el cuartil 1, el cuartil 3 y los valores atípicos. En este video, usaremos el método Murray-McCave, donde para encontrar el cuartil 1, encontramos la mediana de la mitad inferior de los datos, sin incluir la mediana, y para encontrar el cuartil 3, encontramos la mediana de la mitad superior de los datos, de nuevo, sin incluir la mediana. Y luego para encontrar los valores atípicos, usaremos el método de Tukey, donde los valores que son menores que el cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartil o mayores que el cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartil se consideran valores atípicos, donde el rango intercuartil es cuartil 3 menos cuartil 1. Volviendo a nuestro problema. Determinemos la mediana, así como el cuartil 1 y el cuartil 3. Debido a que tenemos un número impar de valores de datos, la mediana será un valor de datos en la lista. Recuerde, la mediana es el valor de datos en el medio cuando los datos se ordenan de menor a mayor. Y por lo tanto, 28 es la mediana. Porque hay cuatro valores a la izquierda y cuatro valores a la derecha. 28 está en el medio. La mediana también se puede denominar cuartil 2. Y ahora encontremos el cuartil 1, que es la mediana de los cuatro valores a la izquierda de 28. Debido a que tenemos un número par de valores de datos, el cuartil 1 será la media o el promedio de 20 y 24. Nuevamente, debido a que tenemos dos valores medios a la izquierda, tenemos que tomar el promedio de 20 y 24 para encontrar el cuartil. Entonces el cuartil 1 es igual a la cantidad 20 más 24 dividido por 2, que es igual a 22. Entonces 22 es el cuartil 1. Y el cuartil 3 va a ser la mediana de los cuatro valores a la derecha de la mediana, que es la media o el promedio de 34 y 41. Entonces, la cantidad 34 más 41 dividida por 2 es igual a 75 dividida por 2, que es 37.5. Entonces 37.5 es el cuartil 3. Y, por supuesto, el mínimo es 18 y el máximo es 65. Y, por lo tanto, el resumen de cinco números es 18,22,28. Coma 37.5, 65. Y ahora determinemos el rango y el rango intercuartil. El rango es el máximo menos el mínimo. El rango intercuartil es cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces el rango es 65 menos 18. Que es igual a 47. El rango intercuartil es Q3 menos Q1, que es 37.5 menos 22. Que es igual a 15.5. Y ahora veamos si tenemos valores atípicos. Para comenzar, necesitamos calcular el cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartil, así como el cuartil 3 o Q3 más, 1.5 veces el rango intercuartil. Q1 menos 1.5 veces el rango intercuartil es 22 menos 1.5 veces 15.5. Y el cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartil es 37.5 más 1.5 veces 15.5. Esto nos da los valores negativos de 1.25 y 60.75. Si tenemos valores de datos menores que 1.25 negativos o mayores que 60.75, entonces tenemos valores atípicos. Bueno, no tenemos ningún valor de datos menor que 1.25 negativo, pero tenemos un valor de datos mayor que 60.75, que es el valor de datos de 65. Entonces 65 es un valor atípico. Gravemos el valor atípico. Y ahora creemos el diagrama de caja. El primer paso es crear una línea numérica que incluya todos los valores de datos del 18 al 65. Observe que la línea numérica va del 10 al 70. A continuación, trazaremos los 5 puntos del resumen de 5 números, que son 18, 22, 28, 37.5 y 65. A continuación, formamos una caja desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3, que está aquí. Y luego dibujamos un segmento de línea vertical a través de la mediana. Y ahora porque tenemos un valor atípico, debemos tener cuidado al formar los bigotes. A la derecha, el bigote no llega hasta 65, porque 65 es un caso atípico. 65 necesita quedarse como un punto. El siguiente valor de datos menor que 65 es 41 y, por lo tanto, graficamos 41, que será el final del bigote a la derecha. Y, de nuevo, dejamos 65 como un punto porque es un caso atípico. A la izquierda, 18 no es un caso atípico. El bigote izquierdo va del cuartil 1 al mínimo. Y ahora tenemos nuestro diagrama de caja y bigotes que muestra el valor atípico. A veces, verá pequeños segmentos verticales al final de los bigotes, que se muestran de esta manera. Espero que hayas encontrado esto útil.